Sostener, hold, sostener, hold, sostener, hold, sostener, hold. Invitación, invite, personalizado, custom, personalizado, custom, personalizado, custom. Personalizado, custom, bosque, forest, bosque, forest, vuelo, flight, vuelo, flight, vuelo. Flight, asiento, seat, asiento, seat. Asiento, asiento, seat. Capitán, captain, capitán. Captain, capitán, capitán, capitán. Retrasar, delay, retrasar, delay. Retrasar, delay, retrasar, delay. Sujetar, fasten, sujetar. Fasten, fasten, sujetar. Fasten, sujetar. Fasten, torre. Tower, tower, torre. Tower, torre. Tower. Sostener, sostener. Hold, sostener. Hold. Invitación. Invite. Personalizado. Custom. Bosque. Forest. Bosque. Forest. Vuelo. Flight. Vuelo. Flight. Asiento. Seat. Asiento. Seat. Capitán. Captain. Capitán. Captain. Retrasar. Delay. Retrasar. Delay. Sujetar. Fasten. Sujetar. Fasten. Torre. Tower. Torre. Tower. Lejos. Bar. Lejos. Bar. Lejos. Bar. Salir, depart, salir, depart, salir, depart, salir, depart. It, item, it, item, it, item, it, item. Deseo, wish, deseo, wish, deseo, wish, deseo, wish. Portón, gate, portón, gate, portón, gate. En el extranjero. Abroad. En el extranjero. Abroad. En el extranjero. Abroad. En el extranjero. Abroad. Avión. Airplane. Avión. Airplane. Avión. Airplane. ¡Tablero! ¡Pornado! ¡Volato! 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 Unido ¡Volato! Estatua, 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 lejos, bar, lejos, bar, salir, depart, salir, depart, item, 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 deseo, wish, deseo, wish, portón, gate, portón, gate, en el extranjero, abroad, en el extranjero, abroad, avión, airplane, avión, airplane, tablero, board, tablero, board, unido, bound, unido, bound, estatua, statue, estatua, statue, picante, spicy, picante, spicy, picante, spicy, picante, extranjero, foreigner, extranjero, foreigner, extranjero, foreigner, extranjero, foreigner, Libertad. Constructor Builder Constructor Builder Constructor Builder Constructor Builder Deprimir Depress Deprimir Depress Deprimir Depress Deprimir Depress En ninguna parte Nowhere En ninguna parte Nowhere En ninguna parte Nowhere En ninguna parte Nowhere Salvar Save Salvar Save Salvar Save Salvar Save Compartimiento Bin Compartimiento Bin Compartimiento Bin Compartimiento Bin Cinturón Belt Cinturón Belt Cinturón Belt Cinturón Belt Picante Spicy Picante Spicy Extranjero Foreigner Extranjero Foreigner Libertad Liberty Libertad Liberty Distancia Distance Distancia Distance Constructor Builder Constructor Builder Deprimir 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 Depress Depress En ninguna parte Nowhere En ninguna parte Nowhere Salvar Save Save Salvar Save Save Compartimiento Bin Compartimiento Bin Cinturón Belt Cinturón Belt Basura Trash Basura Trash Basura Trash Basura Trash Reciclar Recycle Reciclar Recicle Reciclar Recicle Recicle Recycle Frase Phrase 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 Baño Prestar Lend Líder 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 En lugar En lugar En lugar En lugar Instead Por ciento 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 Cepillo 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 más bien más bien más bien más bien basura reciclar reciclar frase frase baño baño prestar prestar líder 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 en lugar instead en lugar instead por ciento por ciento por ciento por ciento cepillo brush cepillo brush más bien más bien más bien más bien tierra tierra land tierra land tierra land oriental oriental eastern eastern oriental eastern oriental eastern y hidalgo gentleman hidalgo gentleman hidalgo pleasant aeroline airline aeroline airline aeroline airline aeroline debido 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 Do. Grifo. Tap. Grifo. Tap. Grifo. Tap. Esperar. Expect. Esperar. Expect. Esperar. Expect. Esperar. Expect. Enorme. Huge. Enorme. Huge. Enorme. Huge. Enorme. Huge. Impresionante. Impresive. Impresionante. Impresive. Impresionante. Impresive. Tierra Land Tierra Land Oriental Eastern Oriental Eastern Hidalgo Gentlemen Hidalgo Gentlemen Agradable Pleasant Agradable Pleasant Aerolínea Airline Airline Debido Do Debido Do Do Grifo Tap Grifo Tap Esperar Expect Esperar Expect Enorme Huge Enorme Huge Impresionante Impressive Impresionante Impressive Costa Coast Costa Coast Costa Coast Costa Coast Ninguno 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 Neither Ninguno Neither Ninguno Neither Hierba Grass hierba grass hierba grass hierba grass océano ocean océano ocean océano ocean océano ocean oveja sheep oveja sheep oveja sheep oveja sheep calendario calendar calendario calendar calendario calendar calendario calendar dios Dios Reutilizar 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 Reuse Preguntarse Preguntarse Culpa Fault culpa costa costa cost ninguno neither ninguno neither hierba grass hierba grass oceano ocean oceano ocean oveja sheep oveja sheep calendario calendar calendario calendar dios god dios god reutilizar 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 preguntarse wonder preguntarse wonder culpa fault culpa fault amistad friendship amistad friendship amistad friendship amistad friendship regalo gift regalo gift regalo gift regalo gift esfuerzo effort esfuerzo effort honestidad 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 honesty honestidad honestidad honesty tesoro treasure tesoro treasure tesoro treasure tesoro tesoro treasure problema trouble 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 honest 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 inteligente smart inteligente smart inteligente smart inteligente smart soplo low soplo, low, soplo, low, soplo, low, golpe, knock, golpe, knock, golpe, knock. Amistad. Amistad. Regalo. Regalo. Esfuerzo. Esfuerzo. Honestidad. Honestidad. Honesty. Tesoro. Treasure. Tesoro. Treasure. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Honesto. 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 Honest. Inteligente. Smart. Inteligente. Smart. Soplo. Low. Soplo. Low. Golpe. Knock. Golpe. Knock. Alma. Soul. Alma. Soul. Alma. Soul. Alma. Soul. Trastornado. Upset. Trastornado. Upset. Trastornado. Upset. Perdonar. Forgive. Perdonar. Forgive. Perdonar. Forgive. Corazón. Art. Corazón. Art. Corazón. Art. Corazón. Art. Corazón. Art. increíble, 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 increíble. humano human humano human humano human humano human kilómetro 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 zona area zona area zona area zona area solitario desolate solitario desolate solitario desolate solitario desolate alma soul alma soul trastornado upset trastornado upset perdonar forgive perdonar forgive corazon art corazon art importar matter importar matter increíble investment increíble incredible incredible humano human 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 kilómetro 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 millimeter Zona. Area. Zona. Area. Solitario. Desolate. Solitario. Desolate. Resultado. 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 Result. Resultado. Result. Llenar. Bill. Llenar. Bill. Llenar. Bill. Llenar. Bill. Silencio. Silence. Silencio. Valle. Tipo. Tide. Tipo. Idioma. Language. Metro. 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 Meter. Pacer. Graze. Pacer. Graze. Pacer. Graze. Pacer. Graze. Suponer. Suponer. Suppose. Suponer. Suppose. suponer suppose hermoso handsome hermoso handsome hermoso handsome hermoso handsome resultado result resultado result llenar llenar silencio silence silencio silence valle valle valley tipo tithe tipo tithe idioma language idioma language metro meter metro meter pacer graze pacer graze graze suponer suppose suponer suppose suppose hermoso handsome hermoso handsome handsome fértil fértil fertile fértil 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 por lo tanto therefore therefore, por lo tanto, therefore, por lo tanto, therefore, por lo tanto, therefore, vacaciones, 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 organización, 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 организación, gerir, Ert. Gerir. Ert. Gerir. Ert. Gerir. Ert. Todo. Hole. Todo. Hole. Todo. Hole. Saltar. Jump. Saltar. Jump. Saltar. Jump. Saltar. Jump. Contar. Count. Contar. Count. Contar. Count. Tarro. Jar. Tarro. Jar. Tarro. Jar. Jar. Evitar. Prevent. Evitar. Prevent. Evitar. Prevent. Evitar. Fértil Por lo tanto Vacaciones Vacaciones Organización Gerir Todo Saltar Saltar Evitar Evitar Espejo 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 Entrenar Train Entrenar Train Entrenar Entrenar Train Mitad Half Mitad Half Mitad Half Mitad Guerra War Guerra War Guerra War Guerra War Trimestre Trimestre Quarter Trimestre Quarter Trimestre Quarter Fin End Fin End Fin End Fin End Tratar Trimestre 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 fantasma, ghost truco, trick espejo, mirror entrenar, train mitad, half guerra, war trimestre, quarter fin, end tratar, treat creer, believe creer, believe fantasma, ghost truco, trick cosecha, harvest cosecha, harvest cosecha, harvest celebrar, celebrate celebrar, celebrate celebrar, celebrate ya que, since ya que, since ya que, since ya que, since estilo, style estilo, style estilo, style estilo, style tradicional traditional tradicional 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 CRECIMIENTO. GROWS. CRECIMIENTO. GROWS. CRECIMIENTO. GROWS. ORAR. PRAY. ORAR. PRAY. ORAR. PRAY. OCCIDENTAL. WESTERN. OCCIDENTAL. WESTERN. OCCIDENTAL. WESTERN. EMPEZAR. BEGIN. EMPEZAR. BEGIN. EMPEZAR. BEGIN. EMPEZAR. BEGIN. INUNDAR. FLOOD. INUNDAR. FLOOD. INUNDAR. FLOOD. INUNDAR. FLOOD. COSECHA. HARVEST. COSECHA. HARVEST. CELEBRAR. CELEBRATE. CELEBRAR. CELEBRATE. YA QUE. SINCE. YA QUE. SINCE. ESTILO. STYLE. ESTILO. STYLE. TRADICIONAL. 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 TRADICEMENTO. GROWS. CRECIMIENTO. GROWS. orar pray orar pray occidental western occidental western empezar begin empezar begin inundar flood inundar flood desastre disaster 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 terremoto earthquake terremoto earthquake terremoto earthquake terremoto earthquake viento wind viento wind viento. wind. todavía. still. todavía. still. todavía. still. todavía. still. still. destruir. destroy. destruir. 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 destroy. estallar. erupt. estallar. erupt. estallar. erupt. tormenta. storm. tormenta. storm. tormenta. storm. cena. dinner. cena. dinner. cena. dinner. dinner. cena. dinner. dinner. dentro. inside. 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 Desastre. Desastre. Terremoto. Terremoto. Viento. 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 Todavía. Still. Todavía. Still. Ceniza. Ash. Ceniza. Ash. Destruir. Destroy. Destruir. Destroy. Estallar. Estallar. Erupt. Tormenta. Storm. Tormenta. Storm. Cena. Dinner. Cena. Dinner. Dentro. Inside. Dentro. Inside. Enterrar. Bury. Enterrar. Enterrar. Bury. Enterrar. Bury. Excepto. Accept. Excepto. 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 excepto, except, batería, 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 caridad, 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 charity, caridad, charity monstruo, monster, monstruo, monster, monstruo, monster completar, complete, complete Complete. Completar. Complete. Complete. Futuro. Future. Futuro. Future. Futuro. Future. Camsado. Tired. Conducir. Drive. Conducir. Drive. Conducir. Drive. Conducir. Drive. Conducir. Drive. Sentido. Sense. Sentido. Sense. Sentido. Sense. Enterrar. Bury. Enterrar. Bury. Excepto. Except. 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 Batería. 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 Caridad. Charity. Caridad. Charity. Monstruo. Monster. Monstruo. Monster. Completar. 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 Complete. Futuro. 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 Fut Drive. Conducir. Drive. Sentido. Sense. Sentido. Sense. Velocidad. Speed. Velocidad. Speed. Velocidad. Speed. Empujar. Push. Empujar. Push. Empujar. Push. Empujar. Push. Comprobar. Check. Comprobar. Check. Comprobar. Check. Cost. 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 A la. Wing. 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 Sistema Paga 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 Siglo Sistema Siglo Acto 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 Mundo 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 Velocidad Speed Velocidad Speed Empujar Empujar Push Empujar Push Empujar Comprobar Check Comprobar Check Cost 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 A la Wing A la Wing Sistema System 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 Paga Paga Pay Paga Pay Pay Siglo. Century. Acto. Acto. Act. Mundo. World. Mordedura. Bite. Mordedura. Bite. Mordedura. Bite. Hacer. Make. Hacer. Make. Hacer. Make. Entre. Among. Entre. Among. Entre. Among. Entre. Among. ancient. Ancient. Má'kína. Machine. Má'kína. Machine. Machine. Má'kína. Machine. Machine. Máquina Machine Medida Measure Medida Measure Medida Measure Medida Measure Misterio Mystery Misterio Mystery Misterio Mystery Misterio Mystery Sencillo Simple Sencillo Simple Sencillo Simple Sencillo Simple Tumba Tomb 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 Tumba 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 Tum Herramienta Tool Herramienta Tool Herramienta Tool Herramienta Tool Mordedura Bite Mordedura Bite Hacer Make Hacer Make Entre Among Entre Among Antiguo Antiguo Ancient Antiguo Ancient Máquina Machine Máquina Machine Máquina Machine Medida Measure Medida Measure Misterio Mystery 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 Sencillo Simple Sencillo Simple Tumba Tomb Tumba Tomb Tomb Herramienta Tool Herramienta Tool Valioso Valuable Vale Valuable Valioso 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 gee Ladrillo Brick Ladrillo Brick Ladrillo Brick emperador, emperor, emperador, emperor, emperador, emperor, emperador, emperor, tráfico, 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 prensa, press, prensa, press, prensa, press, prensa, press, Amigo por correspondencia, pen pal, amigo por correspondencia, pen pal, Amigo por correspondencia. Penpal. Chorro. Jet. Chorro. Jet. Chorro. Jet. Chorro. Jet. Enfocar. Zoom. Enfocar. Zoom. Enfocar. Zoom. Enfocar. Zoom. Retraso. Lag. Retraso. Lag. Retraso. Lag. Retraso. Lag. Hacia. Toward. Hacia. Toward. Enfocar. Hacia. Toward. Hacia. Toward. Valioso. Valuable. Valioso. Valuable. Ladrillo. Brick. Ladrillo. Brick. Emperador. Emperador. Emperor. Emperador. Emperor. Tráfico. Traffic. Tráfico. Traffic. Prensa. Press. Prensa. Press. Amigo por correspondencia. Penpal. Amigo por correspondencia. Penpal. Chorro. Jet. Chorro. Jet. Enfocar. Zoom. Enfocar. Zoom. Retraso. Lag. Retraso. Lag. Hacia. Toward. Hacia. Toward. Pirámide. Pyramid. Pyramide. Pyramid. 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 Exterior. Outer. Exterior. Outer. Exterior. Outer. Exterior. Outer. Aeropuerto. aeropuerto super 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 pavimentar pave pavimentar pave pavimentar pave pavimentar pave serio earnest serio earnest serio earnest Saludar, greed, incrementar, increase, incrementar, increase, incrementar, increase, incrementar, increase, costoso, expensive, costoso, expensive, fallar, fail, fallar, fail, fallar, fail, fallar, fail, pirámide, pyramid, pirámide, pyramid, exterior, outer, exterior, outer, aeropuerto, airport, aeropuerto, airport, super, 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 pavimentar, pave, pavimentar, pave, serio, earnest, serio, earnest, saludar, greed, saludar, greed, incrementar, increase, incrementar, increase, costoso, expensive, costoso, expensive, fail, 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 cultura, culture, cultura, culture, cultura, culture, culture, cultura, culture, robar, steal, robar, steal, robar, steal, pollo, chicken, pollo, chicken, pollo, chicken, perfecto, perfect, 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 darse cuenta de, realize, darse cuenta de, realize, darse cuenta de, realize, darse cuenta de, realize, ya sea, either, ya sea, either, ya sea, either, a pesar de que, although, brazo, arm, brazo, arm, brazo, arm, brazo, arm, brazo, arm, ciego, blind, ciego, blind, ciego, blind, ciego, blind, entrenador, coach, entrenador, coach, entrenador, coach, entrenador, coach, coach, cultura, culture, cultura, culture, robar, steal, robar, steal, robar, steal, pollo, chicken, pollo, chicken, perfecto, perfect, 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 darse cuenta de, realize, darse cuenta de, realize, darse cuenta de, realize, ya sea, either, ya sea, either, either, a pesar de que, although, a pesar de que, although, a pesar de que, although, brazo, arm, brazo, arm, brazo, arm, ciego, blind, ciego, blind, Entrenador, coach, dirección, guía, guía. Guía, 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 operación, 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 polo, pole. polo. Poder. 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 Ruta, root, 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 root. Serie, series, serie, series, 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 series. Perder, lose, sugerir, suggest, sugerir, suggest, sugerir, suggest, sugerir, suggest, sugerir, suggest, galleta, cookie, galleta, cookie, galleta, cookie. Dirección. 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 Guía. Guide. Guía. Guide. Operación. 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 Operation. Polo. 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 Poder. Power. Poder. Power. Ruta. Root. Ruta. Root. Serie. Series. Serie. Series. Perder. Lose. Perder. Lose. Sugerir. Suggest. Sugerir. Suggest. Galleta. Cookie. Galleta. Cookie. Alegre. Marry. Alegre. Marry. Alegre. Marry. 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 Diamante. Diamond. 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 Aunque. Though. Aunque. Though. Aunque. Though. Aunque. Though. Aunque. Though. cumbre summit cumbre summit cumbre summit cumbre summit tambor drum tambor drum tambor drum tambor Verdaderamente. 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 Reunión. 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 Separar. Separate. Separar. Separate. Separar. Separate. Separar. Separate. Diferencia. 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 Difference, diferencia, difference Alegre, merry, alegre, merry Diamante, diamond, diamante, diamond Aunque, though, centelleo Twinkle, centelleo, twinkle Cumbre, summit Cumbre, summit Tambor, drum Tambor, drum Verdaderamente, truly Verdaderamente, truly Reunión Reunion Reunión Reunion Separar Separate 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 Diferencia Difference 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 Minusválido Handicapped Minusválido Handicapped Misválido Minusválido Handicapped Minusválido Handicapped Conquistar Conquer Conquistar Conquer Conquistar Conquistar Conquer Inmersión Dip. Inmersión. Dip. Inmersión. Dip. Amado. Beloved. Amado. Beloved. Amado. Beloved. Amado. Beloved. Feo. Ugly. Feo. Ugly. Feo. Ugly. Feo. Ugly. Caballo. Oars. Caballo. Oars. caballo, oars, tecnología, 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 technology, lento, slow, lento, slow, lento, slow, lento, slow amplio, wide, amplio, wide, amplio, wide teléfono, telephone, telephone, telephone minusválido, handicapped, minusválido, handicapped conquistar, conquer, conquistar, conquer inmersión, dip, inmersión, dip amado, beloved, amado, beloved feo, ugly, feo, ugly caballo, oars, caballo, oars tecnología, technology, tecnología, technology lento, slow, lento, slow amplio, wide, amplio, wide teléfono, telephone, teléfono, telephone cerebro, brain, cerebro, brain cerebro, brain, cerebro, brain corto, short, corto, short, corto, short intercambiar, exchange, intercambiar intercambiar, exchange, intercambiar hardly, 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 hardly dirigir, lead dirigir, lead dirigir, lead dirigir, lead permitir, allow permitir, allow permitir, allow allow músico, musician músico, musician músico, musician realizar 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 perform realizar perform realizar perform desperdicios desperdicios refuse desperdicios repose desperdicios repose desperdicios repose piloto pilot piloto pilot Pilot, piloto, piloto, cerebro, brain, cerebro, brain, corto, short, corto, short, intercambiar, exchange, intercambiar, exchange, apenas, hardly, apenas, hardly, dirigir, lead, dirigir, lead, Permitir, allow, permitir, allow, músico, musician, músico, musician, Realizar, perform, realizar, perform, desperdicios, refuse, desperdicios, refuse, Piloto, pilot, piloto, pilot, cuidado, care, cuidado, care, cuidado, care, cuidado, care, independencia 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 volverse become volverse become volverse become, volverse, become, concurso, contest, concurso, contest, concurso, contest, compañerismo, fellowship, compañerismo, fellowship, compañerismo, fellowship, voz, voice, voz, voice, voice, voz, voice, coro, choir, coro, choir, coro, choir, avergonzado, ashamed, avergonzado, ashamed, avergonzado, ashamed, avergonzado, ashamed, multitud, crowd, Multitud. Crowd. Multitud. Crowd. Multitud. Crowd. Menos. Minus. Menos. Minus. Menos. Minus. Cuidado. care, cuidado, care, independencia, independence, independencia, independence, volverse, become, volverse, become. concurso, contest, concurso, contest, compañerismo, fellowship, compañerismo, fellowship, voz, voice, voz, voice, coro, choir, coro, choir, avergonzado, ashamed, avergonzado, ashamed, multitud, crowd, multitud, crowd, menos, minus, menos, centavo, cent, centavo, cent, centavo, sent centavo sent abogado lawyer abogado lawyer abogado lawyer abogado lawyer pesado heavy pesado heavy pesado heavy pesado heavy comunicación communication comunicación 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 communication escritorio desktop escritorio desktop escritorio desktop escritorio desktop sitio web website sitio web website sitio web website sitio web website cómic 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 portátil portable portátil portable portátil portable, portátil, portable, milla, mile, milla, mile, milla, mile, milla, mile, dieta, diet, dieta, diet, dieta, diet, diet, centavo, cent, centavo, cent, abogado, lawyer, abogado, lawyer, pesado, heavy, pesado, heavy, comunicación, communication, comunicación, communication, escritorio, desktop, escritorio, desktop, sitio web, website, sitio web, website, comic, 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 portátil, portable, portátil, portable, Milla, mile, milla, mile. Dieta, diet, dieta, diet. Millón, million, millón, 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 millón. Millón, million, excelente, excellent, excelente, excellent, excellent, teatro, 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 teatro. Teatro, teatro, teatro. Desaparecer, disappear. Desaparecer, disappear. disappear. Desaparecer. Disappear. Pintar. Paint. Pintar. Paint. Paint. Oficina. Office. Oficina. ofis oficina ofis oficina ofis pocos y pocos y pocos y pocos y pocos y tarjeta postal postcard tarjeta postal postcard tarjeta postal postcard tarjeta postal postcard experiencia experience experiencia, experience, 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 sucio, dirty, sucio, dirty, sucio, dirty, sucio, dirty. millón, 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 excelente, excellent, excelente, excellent, teatro, teatro, desaparecer, desaparecer, disappear, pintar, paint, pintar, paint, oficina, office, oficina, office, pocos, you, pocos, you, tarjeta postal, postcard, tarjeta postal, postcard, experience, 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 sucio, dirty, sucio, dirty, ver, view, ver, view, ver, view, ver, view, marrón, brown, marrón, brown, 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 mientras. While. Mientras. While. Mientras. While. Mientras. While. Lápiz. Pencil. Lápiz. Pencil. Lápiz. Pencil. Lápiz. Pencil. Movimiento. Motion. Movimiento. Motion. Movimiento. Motion. Movimiento. Motion. Ficción. 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 gordo, bat, gordo, bat, gordo, bat, gordo, bat sobre, envelope, sobre, envelope, sobre, envelope escoger, choose, es coger, choose coger, choose, es coger, choose revista, magazine revista, magazine, revista, magazine, revista, magazine ver, view, ver, view marrón, brown, marrón, brown mientras, while, mientras, while lápiz, pencil, lápiz, pencil movimiento, motion, movimiento, motion ficción, fiction, ficción, fiction gordo, bat, gordo, bat sobre, envelope, sobre, envelope escoger, choose, escoger, choose revista, magazine, revista, magazine cíclo, 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 cíclo cíclo, 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 cíclo biblioteca library, biblioteca library, biblioteca library, biblioteca library gestación, station, gestación station, gestación station, pianista, pianist pianista, pianista, pianista pianista, pianist subir rise subir rise subir rise rise form 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 ¿Por qué? Cause ¿Por qué? Cause ¿Por qué? Cause Nube Cloud Nube Cloud Nube Cloud Nube Cloud Corriente Current Corriente Current Corriente Current Corriente Current Del sur Southern Del sur Southern Del sur Southern Del sur Southern Ciclo cycle, ciclo, cycle biblioteca, library, biblioteca, library estación, station, estación, station pianista, pianist, pianista, pianist subir, rise, subir, rise formar, form, form porque, cause porque, cause nube, cloud nube, cloud corriente, current corriente, current del sur southern del sur southern habla speech habla speech habla speech speech hall habanita avenue, avenida, avenue, avenida, avenue, avenida, avenue, nacional, 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 objeto, 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 object, palomitas de maíz, popcorn, palomitas de maíz, popcorn, palomitas de maíz. Popcorn Clásico Classical Clásico Classical Clásico Classical Clásico Clásico Pacífico Pacific 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 Pacifico Pacific pacífico estudio 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 cita appointment cita appointment cita appointment cita appointment habla speech habla speech aullido howl howl avenida avenue avenida avenue nacional national nacional national objeto object objeto object palomitas de maíz popcorn palomitas de maíz popcorn clásico 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 pacífico 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 estudio studio estudio studio cita, appointment, suelo, ground, suelo, ground, suelo, ground, suelo, ground, suelo, ground, especial.신pecial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.especial.es Average Temperatura 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 Contaminar Pollute Contaminar Pollute Contaminar Pollute Contaminar. Pollute. Informe. Report. Informe. Report. Informe. Report. Hielo. Ice. Hielo. Ice. Hielo. Ice. Hielo. Ice. Derretir. Melt. Derretir. Melt. Derretir. Melt. Derretir. Melt. Rápido. Rapid. Rápido. Rapid. Rápido. Rapid. Rápido. Lluvia. 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 Suelo. Ground. Suelo. Ground. Especial. Special. Especial. Special. Promedio. Average. Promedio. Average. Temperatura. Temperature. Temperatura. Temperature. Contaminar. Pollute. Contaminar. Pollute. Informe. Report. Informe. Report. Hielo. Ice. Hielo. Ice. Derretir. Melt. Derretir. Melt. Rápido. Rapid. Rápido. Rapid. Lluvia. Rain. Lluvia. Rain. Abajo. Abajo. Below. Abajo. 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 Below. Quemar. Burn. Quemar. Burn. Quemar. Burn. Quemar. burn clima climate clima climate clima climate clima climate efecto effect efecto effect efecto 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 Efect Nivel Level Nivel Level Nivel Level Nivel Level Produce 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 bajo lo bajo lo bajo lo bajo lo bajo lo difícil difficult a lo largo 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 billetera wallet 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 abajo, below, abajo, below, quemar, burn, quemar, burn, clima, climate, clima, climate, efecto, 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 effect, nivel, level, nivel, level, produce, 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 bajo, low, bajo, low, difícil, difficult, difícil, difficult, a lo largo, along, a lo largo, along, billetera, wallet, billetera, wallet, huelga, strike, huelga, strike, huelga, strike, huelga, strike, decidir, decide, decidir, decide, decidir, decide, curso, course, curso, course, course, curso, course, course, bote, boat, bote, boat, 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 mar, sea, mar, sea, mar, sea, mar sea dormido asleep dormido asleep dormido asleep dormido asleep de madera wooden de madera wooden de madera wooden de madera wooden lavabo sink lavabo sink lavabo sink lavabo sink bucear dive bucear dive bucear dive bucear dive plata silver plata silver plata silver huelga 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 strike decidir decide decidir decide curso curso course course bote boat 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 mar sea mar mar sea dormido asleep dormido asleep de madera wooden de madera wooden silen in lab Juain planes lavabo line lavabo sink lavabo sink lavabo sink bucear dive, bucear, dive plata, silver, plata silver, basho, clas basho, clas basho, clas basho, clas energie, energie energie, energie energie, energie ventilador fan ventilador fan ventilador fan ventilador fan fuente source fuente source jada ferry jada ferry jada ferry ferry cuento tail cuento tail cuento tail tail propietario owner propietario owner propietario owner propietario owner suerte mug suerte mug suerte mug suerte mug fila row fila row fila row fila row celos jealousy celos jealousy celos jealousy celos jealousy vaso vaso clas vaso clas energía energy energía energía energy ventilador fan ventilador fan fuente sources fuente source hada ferry hada ferry fuyorsun es quinto las Cuento. Tail. Propietario. Owner. Propietario. Owner. Suerte. Lug. Suerte. Lug. Fila. Row. Fila. Row. Celos. Jealousy. Celos. Jealousy. Norte. North. Norte. North. Norte. North. Norte. North. Gris. Gray. Gray. bray gris bray gris bray efectivo cash efectivo cash efectivo cash efectivo cash cadena chain cadena chain cadena chain cadena chain accident 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 regreso return Regreso. Engañar. Cheat. Engañar. Cheat. Engañar. Cheat. Engañar. Cheat. Corte. 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 Mente. Mind. Mente. Mind. Mente. Mind. Mente. Mind. Descubrir. Discover. Descubrir. Norte. Norte. North. Gris. Gray. Gris. Gray. Efectivo. Cash. Efectivo. Cash. Cadena. Chain. Cadena. Chain. Accidente. Accident. Accidente. Accident. Regreso. Return. Regreso. Return. Engañar. Cheat. Engañar. Cheat. Corte. Court. Corte. Court. Mente. 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 Descubrir. Discover. Descubrir. Discover. Explique. Explain. Explique. 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 Experimentar. 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 Experiment. Propósito. Purpose. Purpose. Propósito. Propósito. Purpose. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Cisne. Swan. Cisne. Swan. Cisne. Swan. Cisne. Swan. Mojado. Wet. Mojado. Wet. Mojado. Wet. Mojado. Wet. let, ladrón, thief juéz, 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 lástima Pity. Lástima. Pity. Lástima. Pity. Lástima. Pity. Explique. Explain. Explique. Explain. Científico. Scientific. Científico. Scientific. Experimentar. Experiment. Experimentar. Experiment. Propósito. Purpose. Propósito. Purpose. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Cisne. Swan. Cisne. Swan. Mojado. Wet. Mojado. Wet. Ladrón. Ladrón. Thief. Ladrón. Thief. Juez. Judge. Juez. Judge. Lástima. Pity. Lástima. Pity. Hornear. Hornear. Bake. Hornear. Bake. Hornear. Bake. Fresco. Fresh. Fresco. Fresh. Fresco. Fresh. Fresco. Fresh. Continuar. Continue. Continuar. Continue. Continuar, continuo Repentino, sudden Repentino, sudden Repentino, sudden Repentino, sudden Respirar, breathe Respirar, breathe Breathe. Respirar. Breathe. Respirar. Breathe. Asesorar. Advise. Asesorar. Advise. Sabio. Wise. Sabio. Wise. Sabio. Wise. Acuñar. Coin. Acuñar. Coin. Acuñar. Coin. Acuñar. Coin. Compañera de clases. Classmate. Compañera de clases. Classmate. Compañera de clases. Classmate. Señor. Sir. Señor. Sir. Señor. Sir. Hornear. Bake. Hornear. Bake. Fresco. Fresh. Fresco. Fresh. Continuar. Continue. Continuar. Continue. Repentino. Sudden. Repentino. Sudden. Respirar. Breathe. Respirar. Breathe. Asesorar. Advise. Asesorar. Advise. Sabio. Wise. Sabio. Wise. Sabio. Wise. Acuñar. Coin. Acuñar. Coin. Compañera de clases. Classmate. Compañera de clases. Classmate. señor sir señor sir canguro kangaroo canguro 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 ya? already ya? already ya? already ya? already vía 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 techo roof techo roof techo roof techo roof codicioso gritty codicioso gritty codicioso gritty codicioso gritty titulo 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 siempre ever siempre Siempre, ever, siempre, ever, siempre, ever, café, 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 esquí, skiing, esquí, skiing, esquí, esquí, skiing, esquí, skiing, pasillo, aisle, pasillo, aisle, pasillo, aisle, canguro, 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 ya, already, ya, already, vía, 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 techo, roof, techo, roof, codicioso, gritty, codicioso, gritty, título, title, título, title, title, siempre, ever, siempre, ever, café, 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 esquí, skiing, esquí, skiing, pasillo, aisle, pasillo, aisle, miembro, member, miembro, 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 bakery panadería bakery panadería bakery panadería bakery sabiduría wisdom sabiduría wisdom sabiduría Wisdom, sabiduría, wisdom, calma, calm, 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 nervioso, nervous, nervioso, nervioso. Nervioso, nervous, nervioso, nervous, pared, wall, pared, wall, pared, wall, brillante, bright, brillante, bright. Brillante, bright, brillante, bright. Paciente, patient, paciente, patient, paciente, patient, paciente. Parecer, seem, parecer. Parecer, seem, parecer. Parecer, seem. Prison. 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 miembro, 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 panadería, bakery, panadería, bakery, sabiduría, wisdom, sabiduría, wisdom, calma, calm, calma, calm, nervioso, nervous, nervioso, nervous, pared, wall, pared, wall, brillante, bright, brillante, bright, paciente, patient, paciente, patient, parecer, seem, parecer, seem, prisión, prison, prisión, prison, tarifa, rate, tarifa, rate, tarifa, rate, tarifa, rate, cruzar, cross, cruzar, cross, cruzar, cross, cruzar, cross, hecho, backed, hecho, backed, hecho, fact, hecho, fact, apreciar, appreciate, apreciar, appreciate, apreciar, appreciate, appreciate, pato, duck, pato, duck, pato, duck, pato, duck, pistola, gun, pistola, gun, pistola, gun, pistola, gun, bandera, flag, bandera, flag, bandera, flag, bandera, flag, opinión, 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 con rapidez, quickly, con rapidez, quickly, con rapidez, quickly, ciertamente, certainly, ciertamente, certainly, tarifa, rate, tarifa, rate, cruzar, cross, cruzar, cross, hecho, fact, hecho, fact, apreciar, appreciate, apreciar, appreciate, pato, duck, pato, duck, pistola, gun, pistola, gun, bandera, flag, bandera, flag, opinión, 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 con rapidez, quickly, con rapidez, quickly, ciertamente, certainly, ciertamente, certainly, escotilla, hatch, escotilla, hatch, hatch, escotilla, hatch, escotilla, hatch, alcalde, mayor, alcalde, mayor, alcalde, mayor, campana, bell, campana, bell, campana, bell, campana, bell, campana, bell, mimar, spoil, spoil, mimar, spoil, mimar, spoil, ganar, win, ganar, win, ganar, win, ganar, win, además, Además, besides, además, besides, además, besides, however, besides, besides. cortina fútbol fútbol mentira 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 lie anadón anadón duckling anadón duckling escotilla hatch escotilla hatch alcalde mayor alcalde mayor campana bell campana bell mimar spoil spoil ganar 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 fútbol 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 mentira lie lie mentira lie anadón duckling anadón duckling duckling fútbol fútbol hit wild